Noticia de Estados Unidos de América. Dios los bendiga a todos. Mis amigos, la ensalada de palabras de, cultura, de Kamala Harris deja perplejos a los usuarios de Twitter, el ser humano vivo más vacío que hay. Patriotas, la vicepresidenta Kamala Harris nos deleitó con otra perla de sabiduría el viernes cuando intentó definir la cultura en el Festival de Cultura Essence 2023. En un alarde de elocuencia, Harris nos explicó que la cultura es algo que tiene que ver con el momento, los sentimientos, la alegría y la mañana. Sí, así como lo leen. La segunda al mando del país más poderoso del mundo nos habló como si fuera una gurú de autoayuda con una sobredosis de azúcar. Pero no se preocupen, que no fue la única joya que nos regaló. También nos dijo que tenemos que tener un lenguaje y una conexión con la forma en que las personas experimentan la vida. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Ni siquiera ella. Pero sonaba bonito, ¿verdad? Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en reaccionar con burlas e incredulidad ante las palabras vacías de Harris. Algunos la compararon con un niño de nueve años que no leyó el libro que tenía que resumir, otros con Michael Scott, el gerente inepto de la serie The Office, y otros con un zar de la inteligencia artificial que no tiene ni idea de lo que habla. Mis patriotas, la vicepresidenta ya nos tiene acostumbrados a sus ensaladas de palabras que repite una y otra vez sin importar el tema o la audiencia. Ya sea hablando de los diagramas de Venn o de los autobuses escolares amarillos, Harris siempre encuentra la forma de decir mucho sin decir nada. Es una habilidad que pocos tienen y que muchos envidian. Así que ya saben, amigos, si quieren aprender a hablar como Kamala Harris, solo tienen que seguir estos sencillos pasos. Primero elijan una palabra al azar, como momento o cultura. Segundo repítanla varias veces en una frase sin sentido. Tercero añadan algunas risas nerviosas al final. Cuarto disfruten del aplauso de sus seguidores y del ridículo de sus detractores. Pero no olvidemos, amigos, que Kamala Harris es la vicepresidenta de los Estados Unidos, lo que significa que tiene que aguantar las tonterías de Joe Biden y sonreír como si le importara sus incoherencias. Y ahora dime tú qué opinas. Regálame un like y sígueme. Dios los bendiga a todos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.